En el applet del video 1, la expresión de la función puede ser modificada en pantalla obteniendo la configuración correspondiente, por ejemplo en este caso a f de x igual a x cúbica. Nuestro propósito es hacer el análisis con la función 1 entre x para determinar analíticamente su derivada. Por ejemplo, en x igual a 1, la intersección apreciamos que se da en x igual a 2. Veamos otro caso particular para tratar de hacer una conjetura sobre esta intersección. Tomemos x igual a 2.3 y veamos donde se da la intersección. Hacemos uso del zoom, refinamos la cuadrícula y encontramos que la intersección se da en x igual a 4.6. Es decir, analizando otros casos particulares, podríamos conjeturar que la intersección se da en 2x. Confirmamos esta conjetura tomando el valor negativo menos 2.2. Refinamos la cuadrícula y vemos que la intersección efectivamente se da en 2x, es decir, en menos 4.4. Interactuamos con el applet para verificar esta conjetura en otros casos. De nuevo, utilicemos esta propiedad que tienen todas las rectas tangentes a la hipérbola f de x igual a 1 entre x, de intersectar en el punto 2x, 0, para que junto con el punto de tangencia x, 1 entre x, determinemos su pendiente. Es decir, para x diferente de 0, la derivada será la pendiente de la recta tangente, de nuevo, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, obteniendo que la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada.